Bueno amigos, nos encontramos en Craftsmanship Kotobukiya, aquí en Comic Con. Yo soy Ricardo Méndez, esto es Juegos Joguetes y Coleccionables. Y acompáñenme a ver todo lo que tienen nuevo los amigos de Kotobukiya. Aquí están los nuevos productos y están listos para hacer un pre-order. Aquí están ni más ni menos que Edward Elric, en dos versiones de Full Metal Alchemist y también de la misma serie de Full Metal Alchemist tenemos... Ah, pero este es de la versión Brotherhood, aquí está Roy Mustang. Ya son estatuas, esta ya la puedes comprar hoy, a Elric se puede ya pre-ordenar. Y bueno, están mostrando también trabajo en producción, aquí tenemos de la serie Token Ranboo. A estas dos figuras. Y de la serie Code Geass, Code Black, está Liluk, Code Black. Ahora de Persona 5 hay una imagen nada más, ya está en pre-order, pero no podemos verlo en el momento. Y bueno, de Cowboy Bebop tenemos doble figura de Spike, una con cigarro y otra con arma y gabardina. Aquí está la serie Yuri On Ice. Tenemos que estará disponible en enero del 2018 y el producto ya está listo para pre-order. Verán que no están terminados los colores, pero ya está, la escultura ya está completa como va a terminar siendo. Y bueno, vamos ahora a la serie... Aquí está, bueno, de Fate Grand Order. Está la estatua Annie de Assassin's La Heron X. Y tenemos esta versión nueva de Sakura Card Captor, ahí está su quero. Esta está ya disponible a la venta en línea. Esta es una estatua de la serie Art FX. Y bueno, el precio, si les interesa, es $149.99 más impuesto. Y también de Annie Statue, la serie Annie Statue está de Idol Master, Cinderella Girls, está Yuki Himekawa. Ahora tenemos la serie Co-Poach, donde tenemos de Black Butler, de... Bueno, está Alice en la versión Co-Poach. Está Bella, está Annie, Sherry, Godeye, Stilett, ambas de Freemans. Y bueno, pues aquí está Freemans Girls, la serie Freemans Girls, Multi-Assemble Mechanics Unit. Aquí tenemos estas nuevas heroínas de la serie.